Quintega, parece profesor de academia Sí ¿El 1? Y ahí que te vas agranda A ver Ok, capaz quieres que juegue con la luz apagada ¿O qué? ¿Capaz quieres que juegue con la luz apagada? ¿O qué chucha? Estás pendejo, por ejemplo ¿Qué se hace, ah? Jugar Capítulo 1 Un abrazo apretado ¿Qué mierda es esto, ah? Tras enterarte que todos tus compañeros han desaparecido Finalmente decides regresar a la fábrica de Playtime Co Donde solías trabajar nueva partida No entendí ni mierda Nueva partida ¿Cómo voy a apagar la luz? Me va a ver feo, mano Si luz y flot me va el filtro ¿Y a qué van a ver ahí? Si no se ve nada ¿O sí me ven? Sí me ven Se me fue el filtro, weón Poppy, weón Es la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con una infancia Habla, pez ¿No me creen? La paga Solo lo miren Ay, con c*** de tu madre Poppy, playtime Poppy es adorable como una niña de verdad Y habla igual que una Hola, mi nombre es Poppy Qué miedo, weón ¿Me puedes limpiar los zapatos? Claro que sí Me puedes limpiar Al igual que una niña de verdad Poppy siempre quiere verse hermosa Me puedes limpiar los zapatos, weón Tu pelo es resistente y no se caerá al cepillarlo Tienen que le peines Ya que era juego, ¿ah? Pura viejo Una hora entera en la fábrica más mágica del mundo Pero da miedo Se ve como que muy ¿Qué, pero da la miedo esta, weón? Más que oblas Ni c***, nada más mío que oblas ¿Qué es esto? Ay, concha, tu madre Escarre para pausar ¿Qué hago? ¿Qué hago? Volumen al máximo Está con todo el volumen al máximo, weón ¿Qué hago? Es para pensar ¿Cómo abro, Dios mío? Abre Dios santo, ¿cómo se abre? ¿No estoy jugando Highland? ¿Qué se abre con la E? No le va a dar la chimba al gos Que tú tienes que explicarme qué se hace, weón ¿Dónde estoy, ah? Investiga la sala Bueno, estos juegos son pa' inteligentes, hermano, weón Te lo juro, ah Me doy la barriga Y ahí investigué la sala Ahora Los colores del tren A ver ¿Quieres que vea los colores del tren? Mira, ¿qué tiene el tren? Mira el tren A ver Bien, mirando el tren ¿Qué tiene? ¿Los colores? Rosado, amarillo, rojo Rosado, amarillo, rojo No entiendo Los colores del tren Memorízalo, corre ya Rosado, amarillo, rojo No entiendo ¿Por qué me hacen jugar juegos pa' inteligente? Dios mío Rosado Amarillo Rojo Alamos Rosado Abre ¿Cómo se hace? Dios mío Verde Abre Ya ¿Qué están mal? Ustedes están mal, ¿no? ¿Pero qué me hacen jugar cosas pa' inteligente? Que no entiendo, weón, nada A ver, ya Verde Ya, pero Desde el rojo pa' adelante O desde el verde pa' atrás Verde Rosado, amarillo, rojo, ¿no? Verde, rosado, amarillo, rojo Verde Verde, rosado, amarillo, rojo Mierda Verde, rosado, amarillo, rojo O sea Ya Verde Rosado Amarillo Rojo Rojo Ahí está Mierda Abreme la puerta Estaba Muy inteligente Ya Y ahora Y ahora ¿Qué hago? Ponen en la tele El cassette Lo pongo en la tele Acá Y a este cassette No hay un teclado Pon esta seta En el VHC En el DIVI Manos Soy muy brutal Discúlpame Pero soy muy imbécil Para estar Ahí está Y te da Qué divertido Popi Popi No sé ¿Atrás mío? No hay nada Atrás mío Atrás tuyo Y ahora Ahora Ya gorda Ahora tienes que llevarte la tele Wow 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 ¿Estás diciendo que entre para ahí? A ver ¿Cómo entro? No puedo entrar No puedo entrar ¿Cómo entro? ¿Ahora vuelve? ¿Dónde vuelvo? Bueno Esta gaza Está muy inteligente ¿Qué? Le disparo al tren ¿Y a quién le disparo? Al medio Acá da miedo Acá, acá, acá Acá me hice la mano Mira ¿No es? Ahí ¡Ay! Qué inteligente Bro Ay, concha Tomás Ahora ¿Qué hago? Y quitarle la llave Se acabó Oh hermano Soy bien bruto Puestra huevadas ¿Qué hago? El monstruo azul Tiene las llaves ¿Este no entiende las llaves? Dame las llaves Dame las llaves Dame las llaves Este no tiene mis llaves Dame mi llave Este es mío Dame las llaves Ya tengo las llaves ¿No? ¿Si ya les quitése o no? Joder, tan malo ¡No se abre! Power, mierda Ya, acá ¡Hablen, pehuegón! ¡Ayuden! Ah, ahora sí Solo personas Ya ¡Ay, concha de tu madre! ¿Qué coño hago, marico? Ábrete ¡Ay, no! Agarra para desviar la energía Agarra Pero no se puede, mira Agarra para desviar la energía Dale energía con un cable Anda a la derecha Pero agarra la energía ¡Ay, espérate, espérate! Cuéntame tus sueños ¿Cómo hago para agarrar la energía? Ya, con la carta acá Eh Ya Agarra energía Ustedes están cagados Abraza el palo Pero rodealo con el brazo Chupa el palo A ver ¡Mano! Pero mira Si ha sido lo que me hice Mira, mira Dale energía con un cable ¿Qué hablan, huevón? Arrastrarlo caminando No, están mal, huevón Están enfermos de la mente, huevón ¿Dónde mierda voy a arrastrar caminando, huevón? Me das ansiedad, huevón Moja el palo ¿Cómo moja el palo? ¿Dónde se acuaba? ¡Entra al baño! Moja el palo, huevón Moja el palo, huevón ¿De dónde se acuaba? Con tu barriga Empújalo Este imbécil lo que comenta, huevón Agarra energía Mano Ya no hay energía Se acabó todo Y así hay Ya, arrastra el palo Ya, estamos Dale energía con cable Ya Bordea el palo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me doy mil vueltas De ahí De ahí Sigue avanzando, dice Pero no hay otro palo, huevón O sea, no hay otro palo ¿Dónde anda? No hay otro palo, huevón Suelto Colté Qué gracioso eres Para eso Ya, a ver ¿Qué diría yo Si estuviese acá? Ya, para comenzar Abrazo este palo, ya Abrazo este palo Me vine para acá Electriquité todo Electriquité Mano, están locos Pero ya tirando Toda la vuelta a la manzana Tirando luz a todo, mira Ya no me deja avanzar, huevón Mira No me deja avanzar, huevón No me deja avanzar, huevón ¡Ay, cucho a tu madre! ¡Ah, la pidióta! ¿Me electrocutaste, Pedrito? ¡Ay, mierda! Y ahí ahora Y el muñeco Sal, regresa Consigue el cerebro Que te falta El muñeco gordo ¿Dónde está? El muñeco se desapareció Pero, huevón Le quité su llave Y dice que se murió, huevón ¿Dónde está el muñeco? La mano azul Pe gordo Ah Ya ¡Ay, ay, ay! Open the shit Open the shit Open the shit, bro Ábreme esta mierda, coño No me deja pasar No me deja pasar ¿Por qué? Ahí no entro ni cagando Mira ese sonido Parece la voz del infierno Ahí no entro ni cagando Anta la mierda Ahí no entro, ahí no entro Estás cagado Ahí no entro ¡Ah! Se tumbaron Ahí no entro No, estás huevón, mano Ahí está Parker Con galos Con Saturn No, llevo, mano Ni cagando Llevo Acá es lo que haciendo Acá está cerrando Lo peor es que no hay otro camino, huevón Hermano Lo peor es que no hay otro Puto camino, huevón Solo tengo que entrar acá Y si no quiero ¡Hola! ¡Mare! ¡Alto, idiota! No pasa nada No pasa nada Es aire Aire, aire acondicionado La cabecita de Jess Mira, su pelada de James Weón Ahora Fordo, consigue fusibles ¿Y cómo hago eso? Ahí está Acá se pone ¿Atrás? Acá ¿Qué hago acá? Busca cubos de colores Tienes que chapar la M4 Si no te mata Poppy ¿Cuál M4 si no hay M4? ¿Esta oá? Y la tele Chapa la runa ahora Ponlo en el bloque ahí con la E Uy, gana Mira, no puedo jalar Esta mierda A ver, sube No se puede subir, huevón A ver ¿Qué chuchas haces? Envíen el gato Para que chapa la tele ¿Qué tele, chapo? Si no hay tele ¿Qué tele voy a chapar, huevón? Ah, esta tele Ya, ven para acá ¿Qué tele, ah? Esto Esto El DVD ya, este Dame No se puede, eh Sube las escaleras Ya, sube las escaleras Ahora que jalo la tele No se puede Esa cajita con líneas Busca el DVD primero Esto aquí Acá está, pero abajo El DVD, mira Listo, ya tengo el DVD Ahora Ahora me tiro acá Hablamos Busca los cubos que brillan Esta huevón es lo que brilla Pero estoy chapando todo Mira Listo Ahora subo Ya, ahora ¿Cómo se sube la huevón? ¿Cómo subo, ah? No hay escaleras Acá, huevón ¿Cómo subo? Por acá, pensé o no No hay escalera Por la escalera Pero, ¿cuál escalera? ¿Cuál? Si no hay Daga Park out Park out, huevón ¿Qué hago? Ah, park out Acomoda la caja para subir Pansón Abre la puerta ¿Qué puerta? Esto es una puerta Así, ¿no? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Estamos aprendiendo Ya, ¿y ahora qué hago? Le pongo el DVD Ponte play Mano, ya tengo la huevada Para el DVD Ahí está Toma play Préndete ¿Por qué vengo a correr? No llega la otra mano Está chipio Qué inteligente que soy Coño No voy a entrar ahí Mano Agarra para completar el circuito Y dice ¿Qué hago? Corre ¿A dónde corro Si no hay para correr? No se puede Está impresionado No se puede ¿A dónde corro Con chatumare Si de ahí he bajado Mira No se puede correr Está cerrado Mira No se puede Dios santo Correr Está impresionado Mano Presionado No se puede Con las dos manos ¡DON! No se puede Mantén una mano presionada Ya, mira Ya, está presionado Mira, mira huevo Mira, está presionado mi dedo Mira Atrás Atrás dice ¿Dónde? Acá Ya, pero ¿Qué hago? Si acá tampoco puedo subir Ya, pero acá tampoco puedo subir No me deja No me deja subir No deja subir La mano azul Pero ¿Dónde le meto mi mano azul? Huevón ¿What? Por el lado izquierdo Baja Hoy mano Están cagados ustedes A la firma Mira, yo les voy a enseñar algo Ya, mira Estoy acá De frente Izquierda Acá Acá abajo Acá abajo Sí Ahora ¿Para allá o para allá? Izquierda o derecha Izquierda o derecha Rodea el palo Dios santo Rodea el palo Pero si bajo No puedo subir Rodeo este palo Mano No se puede subir Si bajo Mano Que estos conchas Humales Ya, rodeé el palo Ya Ya está Ahora Ya, ahora Ya está Ya Ahora Ya, ahora Ahora ve al otro conector Izquierda Otro conector Dice Ahora camina para la izquierda ¿Ya, para acá? ¿Para acá? ¿O para el otro lado? ¿Para acá? ¿Para arriba? ¿Para acá? Supongo Ya, acá Ya, acá Ay, ¿Qué pasó? Ahora te mete en pene Corre ¿A dónde voy a correr, hermano? Dime ¿Y ahora qué hago? Escalera Sube las escaleras Ok Ay, qué inteligente que soy Mierda No se puede saltar Listo Hay inteligencia ante todo Eso Inteligencia ante todo Jala Se puede jalar Conecta atrás Mierda Alright Ah, tengo que conectar acá Ya, pues, hermano Aquí está bonito, pues, hermano Mira ahí Pa No llego, weón Listo, hermano Qué inteligente que es Ya estoy entendiendo Ya poco a poco Que, weón Está mal hecho, mierda Ahora sí, mira Pa Listo Bordeo este Listo Bordeo uno Bordeo el otro Pero no me deja avanzar ¿Cómo bordeo Si no me deja avanzar? ¡Ay! ¿Me caigo? Ah, este es un copa inteligente Me está diciendo Ok, entiendo, entiendo Gente, no se burlen Que podrían tener un hijo así La verdad que sí Por el medio Pero jala Rodero otro botón Ahora cómo es Dime, pez Jala en la plataforma De otro lado Y camina por el medio A ver, espérate, hermano Me estás jodiendo ¿Te gusta lo que hay? Ya entendí, creo A ver Avanza, mierda Ya entendí, ya entendí No es como counter No es como counter Esta huevada Pensé que era como counter Pensé que era como counter Ya, ya, ya Estoy entendiendo Ya, mira Este chapo Primero Jala esta huevada Listo Empacada Pa Listo Pa Pa Jala la huevada Empacada Por la otra mano Por la huevada No sirve la otra mano Empacada Está cagada Mi otra mano Pa No, vamos para allá No llego No se puede No se puede Daguea No se puede Ahora ¿A dónde voy a seguir? Si no me vas a caminar Jala abajo Gordomía de la reja Bordea Pero estoy bordeando Mira Ah, espérate Ya entendí Ya entendí Ya entendí Mira, ya entendí Esta huevada Sí, mira Esta huevada Esta huevada Sí Pa 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 Listo Pa Alamos O no No sé Jugar ¿Por qué me pasan Juego para inteligencia? No hay juego Eso que me asusto Mando malo Que me asusto Me ha estresado Que me asustado Que abusivo Eres mano Pa pasarme ese juego Que abusivo Eres mano Me electrocutaste Pedrito Perrito No hay juego No hay juego No hay juego No hay juego Y ya está.